Han sido nuestros aliados, pero ahora quién sabe qué vaya a pasar. Porque no podemos negar que la voz del presidente es muy fuerte en Morena. Nadie puede negar que la voz del presidente es tan fuerte que casi es definitiva. Así hay que aceptarlo. Y si no se entiende este llamado hoy, sí existe el riesgo de que Morena camine solo. No conviene. Es un llamado atento al PT, a que todavía hay tiempo. La llamada de atención del presidente deben tomarla en cuenta. Y el movimiento los llama respetuosamente a hacer el último intento de unidad este fin de semana.